Yo tengo miedo, Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Si se malinterpreta lo que voy a decir aquí Di tú, di tú, que me empiecen a tirar Di tú, yo que no sé rimar Pero bueno, voy a tener que defenderme Me tocará crecerme, asumir Y meterle al que trate de meterme Tendré que recordarle mi nombre El tipo este, vaya, no es por hacerme Clásico, este modo mío de ser es sarcástico No fui yo, es culpa del prófugo Que me dijo, dale, ponte contra el tráfico Aunque es algo típico en mí Cotidiano, normal, papi Llevo ya 20 años de MC Dame un chance ahí Me gustaría contar con otra voz Que voy a hacer esta escuela que me proporcionó Dios Pero él sabe lo que hace, mi hermano No hay quien con tremenda voz Es la copia, el hojaldiano Y fiesta Botella, ron, tabaco, habano Rimas por doquier, no son tuya, paisano Vamos, condejo Que con mi catalejo Puedo verte aunque estés lejos Lejos, lejos, te dejo viejo Permiso, yo también quiero probar suerte Aunque mi voz tenga un sabor más cafestre Deja que te muestre cómo se hace allá en la loma Allá rapeamos así con muchas pausas y comas Con el aroma de las flores que crecen silvestres Me levanto a trabajar de madrugada a las tres A dar macheta, a eliminar la mala hierba, el marabú O sea el rap que estás haciendo tú En mi opinión hay muy pocas cosas buenas Nada me impresiona, nada me llena Pena, me da a escuchar los mismos temas Reacción en cadena, ¿qué pasa en la escena? Me quema La metina hasta la coronilla Tengo en la mirilla La moda famosa de la seguidilla Pepilla que le hace cosquilla en la tetilla Al público de pagotilla Que reacciona, se levantan de la silla Gritan, chillan con maldilla Yo soy Juan Padilla que toda la pilla Diciendo abusadora Hasta cuando por segunda no busca otro recurso Pa' buscar esquilla Que eso es mantequilla y ni siquiera es amarilla Ya no, no, no Y ahora estas no son ni la mitad de mis habilidades Si tú quieres chico bueno dale Tírame con todos los metales que yo Lo que quieras que tú acabes de hacerlo ya Vaya para que no te quede mal Ninguna duda sobre quién es el tipo en todas cubas Tírame la dura, ponte pula Mira te lo juro, por apura Si le das candela a cuatro de tula Te voy a apagar la vela y la luna No te va a quedar ni un quinquete O ganas de volverme a joder Tú vas a ver ya Lo que voy a hacer no lo vas a entender Va a doler de verdad No quisiera estar en tu lugar Lo que abierto tú vas a decir Coño, este tipo se volvió loco Oye ya no, por favor ¿Cuántos son ustedes? Un respeto Hay un público que está cansado ya Dios mío A ver qué digo yo ya afuera ahora Bueno he escuchado toda una gama de estilos De formas De voces De estos muchachos Dame acá, dame Dame acá el micrófono Todavía falta este prieto Tu uso falta de respeto Me para una esquina Y por favor allí Quédate en el quieto Que esta música es del quieto Cierto Esto Yo no lo hago con condón No me cuido Soy irresponsable Un contento A mí cualquiera me sirve No tengo perdón Las palabras saben que en la cama Soy campeón ¿Cuándo? Cuando caigo en tentación Y se activa alguna idea Bajo el pantalón Me la llevo pa' mi casa Escribo con pasión Hasta que Sale una canción A ver si Mira ser de la calle No te hace artista Pero tú puedes ser un artista de la calle Rappear lo hace cualquiera Pero hacer del rap un arte Ser un maestro de ceremonia Eso es otra cosa Es otro nivel Hay demasiados micrófonos Pocos MCs Super crónica obsesión Magia y yo 20 años Seguimos Tranquilo Gracias a Dios Que salimos del antro aquel Ahora pueden ver como está todo La verdad siempre sale a flote Ultimate Prófugo 264 Alexey El tipo este Si jugó Chamaco Regla Arroyo arena Así es como suena caballo Date tranquilo Date tranquilo